Gracias. 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 ¿Vale? Luego podemos encontrar, bueno, pues también otro tipo de... Vamos a ver... Un segundito... Otro tipo de máquinas a los que también denominamos drones y que tienen capacidad de ataque en el sentido militar. Este no tiene el volumen. Bueno, da igual. Es este cuadrotor. Lo voy a pasar muy rápido para no consumir el tiempo innecesariamente. Pero veis que lleva acoplados, una metralleta y que se controla con un mano. Entonces, el mayor beneficio es obtener esa visión de lo que está en frente. Parece que tenemos algunos visitantes perdidos ahí. Vamos a tomar un miradero. Hay una cámara también para controlar exactamente y poder apuntar. No, creo que no reconozco esos chicos. Vamos a tomar eles. Vamos a tomar el agua. No, 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 no. No, no... y difícil de alcanzar lugares. Parece que nuestros amigos aquí decidieron tener una pequeña partida de dinner y no nos invitaron. Y uno de ellos trajo un montón de gas. Pero tenemos que mostrarles un poco de hospitalidad, estilo de charlene. Una última pequeña intervención de esta máquina. Quiero agradecer a mi amigo Yuri por dejarme borrar su carrera. Gracias. 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 Lo ha sustituido por nuevas generaciones. Fundamentalmente por el Reaper, que es muy parecido al anterior, pero con muchos más artilugios tecnológicos y con mayor capacidad de ataque. Y también, bueno, este es el mismo, es la misma generación. El primero se le llamó Predator B, ahora también se le llama Reaper. Y bueno, es una máquina que, por cierto, España ha comprado tres unidades, según anunció el jefe del Estado Mayor del Aire hace unos meses. Y en 2019 el ejército español tendrá tres de estas unidades, que, por cierto, vuelan, cruzan el océano, cruzan el océano Atlántico entero de manera autónoma. Y veis toda la capacidad de ataque que tiene, ¿no?, con esas bombas acopladas debajo, ¿no?, de gran peso. Este es un proyecto europeo también, el Neuron, y Taranis es de tecnología británica, el Neuron es francés. Y bueno, en definitiva, este tipo de armamento, este tipo de drones es de los que hablamos cuando hablamos de drones en el uso de la tecnología. De drones en conflictos armados, que son normalmente el fruto de proyectos estatales en colaboración con empresas privadas que desarrollan la tecnología. Normalmente es un complejo bastante amplio de entidades públicas y privadas las que desarrollan estos proyectos. Bueno, pues, dicho eso, pues ya hemos visto y vemos en las noticias que hay una proliferación muy importante de este tipo de aparatos. Y, de hecho, no podemos considerar los drones un simple avance tecnológico aplicado al campo militar, sino que es el avance militar más importante y más exitoso en las últimas décadas y ha revolucionado la naturaleza de los conflictos armados. Esto es un hecho ya. La proliferación es impresionante. En Irak, en 2004, había 150 robots militares y hoy, 15 años después, pues, en Oriente Medio hay miles de aparatos de este tipo, controlados de manera remota en esas zonas, en Oriente Medio y en Afganistán. El MQ-1, el primero de los Predator de Estados Unidos que os mostraba, bueno, pues, en 2002 había unas pocas decenas y ahora, hasta su retirada este año, había 268 unidades. Las siguientes generaciones, el Reaper, el Avenger, están en construcción y también están proliferando. Por cierto, no son, los estadounidenses no son nada eufemísticos en los nombres que utilizan, el depredador, el segador, el vengador, o sea, no son nada eufemísticos. Y, bueno, pues, podéis ver que hay una proliferación muy importante y está causando, bueno, pues, numerosas operaciones militares con ellos y también, bueno, pues, numerosos objetivos que son cumplidos, que quiere decir que acaban con la vida de los objetivos que se han impuesto en la operación y también tiene secuelas en la población civil y también, bueno, pues, hay diferentes fuentes en las que podéis encontrar el número de víctimas civiles que han causado las operaciones militares con drones en Afganistán, en Irak, en Yemen, en Pakistán, en diferentes sitios. El Bureau of Investigative Journalism afirma que desde 2010 Estados Unidos ha realizado 4.076 ataques con drones en Afganistán, confirmando entre 3.500 y 4.900 objetivos eliminados, de los cuales entre 150 y 320 eran civiles y entre 36 y 77 eran niños. En Pakistán, 430 ataques con entre 2.515 y 4.026 objetivos eliminados, de los cuales entre 400 y 900 eran civiles. Y, bueno, Air Wars, una página web, también tiene información y se basa en los informes de las propias Fuerzas Armadas. Cuando termina la operación, rinden cuentas de, bueno, pues, dónde han atacado y cuántos objetivos han sido eliminados y, en ocasiones, también informan de los daños sobre población civil y sobre bienes civiles, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, en Irak y Siria, hasta 31 de mayo de 2018, se contabilizaban un total de entre 17.500 y 25.000 víctimas civiles no combatientes, en ataques con drones. Así que, bueno, ahora he hecho un poco la presentación sobre este tipo de aparatos y ahora nos vamos al derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es, como sabéis, la rama del derecho que define las prácticas que son aceptables y las que están prohibidas durante los conflictos armados. La finalidad del derecho internacional humanitario es limitar el sufrimiento causado por la guerra y sus disposiciones se aplican a las partes beligerantes independientemente de las razones por las que han entrado en el conflicto. O sea, da igual si están más legitimados o menos. El derecho internacional humanitario se aplica de forma igual a los que están combatiendo, ¿vale? Y, bueno, pues, mencionar que las vulneraciones del derecho internacional humanitario pueden ser crímenes de guerra y, por tanto, ser objeto de persecución, pues, para empezar por la Corte Penal Internacional, si se dan el resto de requisitos y de condiciones. El derecho internacional humanitario tiene algunos principios clave que son, en relación para poder ponerlos en contraste con el uso de los drones, hay tres principios que son muy importantes dentro del derecho internacional humanitario. El primero de ellos, y el más importante de todos, es el principio de distinción. El principio de distinción que obliga a los combatientes a distinguir quién es población civil y quién es un combatiente, ¿vale? El segundo principio que es importante cuando estamos hablando de drones es el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza armada. Y el tercero de los principios que quería mencionar es el principio de limitación en la acción hostil, que dice que, bueno, no tienes una posibilidad ilimitada de utilizar fuerza armada. La fuerza armada está limitada también y las normas dicen cómo. Bueno, en cuanto al principio de distinción, que es el más importante, que obliga a distinguir entre población civil y combatientes, y que está especialmente protegido a través de los protocolos adicionales primero y segundo a los convenios de Génebre, a los protocolos de 1977, dice cuáles son los objetivos legales en un conflicto armado. Los objetivos legales son los combatientes, objetivos militares y los civiles que participan activamente en las hostilidades. Después volveremos a este tema. Así que, bueno, pues en relación con el uso de los drones y este principio de distinción, bueno, pues lo primero es que el derecho internacional humanitario prohíbe los ataques indiscriminados. No se puede atacar de manera indiscriminada, pero bueno, esto la verdad es que ha creado una sensación de que los drones, y hay una opinión de la comunidad internacional y del Comité Internacional de Cruz Roja y de muchos expertos muy positiva sobre el uso de los drones, porque los drones en principio precisamente no son nada indiscriminados en su forma de atacar, en principio, teóricamente. De hecho, son muy precisos en los ataques, porque utilizan todo el sistema que estaba explicando Jordi, utilizan diferentes plataformas que están intercomunicadas para localizar un objetivo y atacarlo de forma precisa. Bueno, esto, por lo menos teóricamente, es así. Ya hemos visto antes las cifras que nos dan las páginas web que comentaba anteriormente, Airworks, por ejemplo, que nos decía que hay un elevado número de víctimas civiles, ¿no? Entonces, digamos que en teoría los drones son precisos, no hacen ataques indiscriminados y esto se acomoda al derecho internacional humanitario. En principio, esa es la idea. El segundo de los principios que mencionaba es el principio de proporcionalidad. Bueno, el principio de proporcionalidad lo que dice es que se prohíben las armas y los métodos que causen a los civiles y a sus bienes daños excesivos con respecto a la ventaja militar que obtienes en el ataque, en la operación. Así que se prohíbe lanzar ataques cuando sea de prever que causarán daños colaterales excesivos en relación con la ventaja militar prevista. O sea, que los drones deben ajustarse también a las necesidades militares y no causar daños colaterales excesivos, ¿vale? Y luego el tercero de los principios que mencionaba es el principio de la limitación de la acción hostil. Y bueno, pues este principio, este principio de limitación, lo que nos dice es que no es ilimitado el derecho que tienen las partes a elegir los medios con los que van a realizar los ataques o el combate, ¿no? Se tienen que ceñir a una serie de normas. Para empezar, está prohibido por el derecho internacional humanitario causar sufrimiento innecesario o lesiones superfluas a otros combatientes. Eso lo prohíbe también el derecho internacional humanitario. Y, por supuesto, hay numerosas normas y tratados que regulan las armas que se pueden usar. Y así, pues están prohibidas, por ejemplo, las armas biológicas, incluidas las armas bacteriológicas, están prohibidas las armas químicas, están prohibidas las armas láser diseñadas específicamente y como única función de combate causar ceguera permanente en otros combatientes. También está prohibido el uso de veneno o sustancias envenenadas y armas envenenadas. También está prohibido por las diferentes normas del derecho internacional humanitario. O los proyectiles de armas pequeñas que causan explosión al impactar o que pueden explotar dentro del cuerpo humano. Está prohibido. Por tanto, ¿a dónde voy? Bueno, pues que los principios del derecho internacional humanitario nos indican que no está prohibido per se el uso de drones en los conflictos armados. Está permitido siempre y cuando se ajuste a las normas que están establecidas. O sea, se pueden utilizar perfectamente, pero hay que ceñirse a las normas. Entonces, por ejemplo, ¿puedo utilizar ese aparato que levanto con mi control remoto y con una pistola acoplada y ponerme a disparar? Bueno, pues a lo mejor sí. Es decir, si lo haces de forma legal, sí. Si eres un combatiente identificado, si tu actuación es necesaria desde el punto de vista militar, si eres proporcionado en el daño que causas, si la realizas contra otro combatiente, no contra un civil, y si no utilizas munición prohibida, puedes utilizar ese drone porque te has ajustado a las normas del derecho internacional humanitario. Bueno, entonces, de manera simplista y general, el uso de los drones está permitido por el derecho internacional humanitario. No sería un problema, pero es cierto que tenemos una serie de debates que tienen calado jurídico y que están ahora mismo sobre la mesa. Y, bueno, la verdad es que el debate es bastante encendido. Os pondré algunos ejemplos. El caso de los targeted killings, los ataques letales selectivos, que Estados Unidos los ha utilizado desde la época de Bush y Joe de forma frecuente. Obama los utilizó muchísimo y también Trump los está utilizando. Bueno, son legales estos ataques letales selectivos. ¿Es legal seleccionar a un individuo de manera fría y preventiva y decir a este es al que vamos a atacar? ¿Eso es acorde con el derecho internacional humanitario? ¿Bajo qué criterios se establece quién es la persona que yo voy a matar con mis drones? ¿Qué informes de inteligencia hemos utilizado y qué criterios? ¿Cómo hemos dicho? Bueno, pues esta persona es un combatiente y puedo atacarle, ¿no? Para esto es fundamental, bueno, pues saber quiénes define el derecho internacional humanitario como miembros de grupos armados que pueden ser objetivos. Y, bueno, está definido. Los grupos armados organizados son aquellos que utilizan población civil para combatir, porque los recluta. Recluta fundamentalmente a población civil y desarrollan un grado de organización militar suficiente para conducir hostilidades de cierta intensidad, ¿no? El Comité Internacional de Cruz Roja ha establecido que esas personas pueden considerarse miembros de un grupo armado si han asumido una función de combate continuado dentro del grupo, ¿vale? Entonces, bueno, este concepto de combate continuado, esa función de combate continuado, es muy importante para distinguir si una persona puede ser un objetivo militar legal o no. O sea, puede ser un civil, pero ha sido reclutado por un grupo armado organizado y tiene una implicación continuada en las operaciones de este grupo organizado. Entonces, en ese caso, puede ser considerado un combatiente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los miembros de Al-Qaeda, ¿vale?, contra los que se está combatiendo en Afganistán, bueno, pues parece que los miembros de Al-Qaeda claramente se ajustan a ese perfil de, probablemente, civiles que han sido reclutados y que entran a formar parte de ese grupo armado, pero luego se sabe también que Estados Unidos en concreto ha utilizado el mismo criterio para gente que tiene un perfil mucho más bajo dentro de ese grupo armado organizado, por ejemplo, gente que simplemente ha alojado en su casa a uno de estos miembros de Al-Qaeda y lo ha considerado un objetivo militar legal y ha ido contra él. Entonces, bueno, hay un debate jurídico muy interesante sobre si se puede considerar, a quién se le puede considerar o no un miembro de un grupo armado organizado y si se le puede utilizar como objetivo, ¿no? Luego, otro debate jurídico muy interesante es el producto de que el derecho internacional normalitario está basado en dos enfoques, sus normas están basadas en dos enfoques, la de los conflictos armados internacionales y la de los conflictos armados que no son internacionales, los conflictos armados que suceden dentro de un Estado. Y todo está montado, todas sus normas están montadas en base a esos dos enfoques, pero es que la realidad ya es más compleja, o sea, tenemos conflictos armados que están internacionalizados y son conflictos armados que inician dentro de un Estado, pero que luego se expanden y se extienden por países adyacentes. Entonces, aquí el derecho internacional humanitario está un poco perdido, es decir, ¿qué criterio utilizamos? ¿Es un conflicto armado internacional, es un conflicto armado no internacional? Bueno, no, pues ahora tenemos una cosa nueva. Bueno, y Estados Unidos, me refiero más a Estados Unidos porque la cantidad de misiones que ha desarrollado y también porque es más transparente que otros que también hacen lo mismo y no rinden cuentas. Pero Estados Unidos suele dar cuentas y, bueno, pues Estados Unidos considera que está en guerra con Al-Qaeda, ¿vale? Tienen su política propia de interpretación del derecho internacional humanitario, que tienen una política gubernamental presidencial para la organización de estas misiones militares con drones y ellos consideran que están en guerra y la doctrina que tienen es que lo importante no es el territorio en el que está tu combatiente, lo importante es si es parte de ese grupo combatiente o no. Y si es parte de ese grupo combatiente, da igual si está en Afganistán o en Pakistán o en Yemen. Es un objetivo militar legal. Así lo interpreta Estados Unidos y en la práctica está funcionando así. ¿Vale? Sí, y termino ya muy rápidamente. Un último debate jurídico es el también de la transparencia y rendición de cuentas, que es fundamental. Es necesario que las fuerzas armadas que utilizan drones rindan cuentas sobre dónde ha tenido lugar la operación y cuáles han sido las consecuencias de esa operación. Es fundamental. Y, por último, quería hacer unas reflexiones finales. La primera de ellas es que estamos ante la desaparición de la humanidad mutua en el enfrentamiento armado. Y esto es un hito en los conflictos armados. El uso de la fuerza letal se puede hacer desde miles de kilómetros de distancia. No hay esa humanidad mutua en el conflicto, incluso en el ataque y en la fuerza letal. La pérdida de esa humanidad es un hito en los conflictos armados. En segundo lugar, quería decir también que el uso de los drones presenta dos riesgos muy importantes a futuro. Uno es la de los combatientes que se sujetan al derecho, que en principio son las fuerzas armadas, se sujetan al derecho, pero lo están haciendo con unos sistemas tecnológicos súper complejos y que desconocemos la población en general y no sabemos si se están sujetando de forma estricta al derecho. Y tienen una capacidad letal muy grande, porque ya habéis visto los drones, el tamaño que tienen y el tamaño que tienen sus bombas. Y luego, por parte de los combatientes que no se sujetan al derecho, y hablamos de estos grupos organizados, armados, terroristas, etc., el riesgo y el miedo a que puedan utilizar armas de destrucción masiva, como armas químicas, contra población civil, con fines terroristas y sin sujetarse al derecho internacional. Esto es un temor que tenemos y que, bueno, pues de momento tampoco conocemos una gran catástrofe de estas características, pero podría ocurrir en cualquier momento. La clave es que estamos ante un tipo de armamento militar que genera una superioridad estratégica y táctica definitiva. No estamos hablando de un Kalashnikov compitiendo con un M16, que son dos rifles de tecnología sencilla y barata, sino que estamos hablando de tecnología muy complicada que solo unos pocos países pueden desarrollar. Algunos otros están comprándoselas, esa tecnología, para tener ellos, pero quienes la desarrollan son muy pocos, y genera una superioridad muy importante. Y esa superioridad puede definir también el equilibrio de poderes en las relaciones internacionales, como hicieron las bombas atómicas, el desarrollo de bombas atómicas en su día. Muchas gracias. Gracias.